Porra Pero no, pero no, porque no, no me gusta la silla, porque todavía no va a contar la silla ¿Cómo salir, hijo de la puta? ¿Cómo salir? ¿Qué se pasó? ¡Oh, el pañal lo freno! ¡Martín! Bueno, a remontar ¡Ah, sí, van a ver! Estoy chocando... ¡No déjame chocar de la audiencia! ¿Qué tiene con el jefe? Una bronca tiene, porque le piqué en punta Sí, Rey, tú estás diciendo, Rey Me salí Se apagaron, apenas se apagaron las nubes, ¿verdad? Sí, porque me gusta, siempre le largue así Igual, viste que en el circuito, como que no te da mucha ventaja, porque la curva está ahí pegada No es como, usted que tenías, por lo menos, unos metros como para... Sí, pues la reunión de adelante, te da para... para entrar mejor a la chica... a la chica en esa Vale, partí bien Se le da el putiao No, no Oh, cómo está bien, la cosa No, no No, no, no No, no, no Algo más Las excusas La excusa perfecta, la algo más fría Estoy bastante ventaja Provee tiempo de mierda que es igual No sé si, 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 no sé si Música Te voy a poner nervioso con la vuelta que voy a hacer ahora Música 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 ¿Qué haces? 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 ¿Cómo te comiste la pelicula? ¿Qué haces? ¿Qué haces? De 4 segundos ahora mismo de 4... Ah, porque me chocaste, ¿no? Claro de 8 y tener más de 1, pero... ...que está re barri... Voy a guardar esa re... Bueno, lo bueno es que no me saca tanta diferencia como me sacaba los otros días Que mal es que sea vos y la carrera, mira No, 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 no No, 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 no… Me recomiendo a que no por el bovete que no me entra acá De una обратilla Gracias. 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 Gracias, muy abierto. Gracias. 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 Tengo 49 por ciento, son. ¡Ay, mierda! No consume nada. No, 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 no. ¿Vamos bien? No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que son? No sé, yo te hice una tijera perfecta y te parecí de golpe No, no, pero... Pero no es que yo me llegué a la izquierda, al auto se me fue a la... A la... El auto solo se me robó Y yo te esperé ahí y te hice la tijera Oye, este se va a tirar por acá, eso lo voy a entrar por adentro, más rápido Un zombie ruedas no dan más Tengo cuatro vueltas más de combustible, quedan... seis vueltas... O sea... Tengo que cargar... Tres más por lo menos Tres más por lo menos... Tres más por lo menos... Sí... Tres más por lo menos... 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 ¿Pare vos Javi o...? Si... Ah, no, no, paro No, fue en la anterior que paro Si, la clave de esta carrera es... A ver si mete menos errores más que un minitima, va más rápido Por lo que tengo con mucha calma, porque si vas a alivinito en este auto, me pregaste perdón ¿Cómo, no vas a ver en este momento que paro la vieja? En la once, había que parar Y claro, en la once, pero en la doce Bueno, parate una vuelta antes Tengo un undercut ¿Dónde conoces? No vas a parar, ¿no? No luces No luces No luces No luces No luces No luces Yo me puse menos combustible, soy un pajero Si se va, pero corto No sé, me lo juego A pobres ¿O también estás cumplido con las neumáticas? ¿O también estás cumplido con las neumáticas? ¿O no? Si Si, porque en una curva de shock sería muy difícil que Martín se recorre, ¿no? Si, porque aquí está mejor que Martín se recorre, ¿no? Si, porque aquí está mejor que Martín se recorre, ¿no? Si, está bravo, ¿no? ¿Está bravís? ¿No? a otro tarde que raro osea para cuántas vueltas no? y a 2, 4, 6, 8 quedan 4 vueltas como quedan 4 vueltas? quedan 4 vueltas no toma el undercut bastante al límite bueno los prescientes que llegaron digamos que no pudieron llegar literalmente tendrán en carrera de parar una vuelta pero bueno en carrera hay una ruptura pueden nooo puto la presión la presión la presión piso el piano la porquería esta no 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 Venía mejorando tu tiempo. Me equivoqué y todo, 1.487. ¿Qué es la diferencia cuando me limpias rápido, crees? Aparte venía con rebufo. Igual viene que el rebufo es armado desde todo. Si, me sacó de la curra. ¿No viste que te venía haciendo señas de luces? No, no. Qué bien que salí de acá. Me parece que no ha sido. Me parece que no ha sido. Vamos, vamos Hijo de puta Yo sabré... ...macharnos todo el lado En paz Ah, una cosa que me cayó... ...como estos locos ...como estos locos ...como estos locos ¿Eh? Ya está, ya... ¿Y yo? ¿Me queda uno como uno de nata? Por seguirte el ritmo... No, dejé de ahorrar Sí, porque yo en la vuelta ...en cada vuelta que le hice el ex ...ahí está todo 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 No, ya tengo 1,1 Tengo que hacer una vuelta más No, ahora ya no estás gastando Ya tengo 0,7 No, no, igual no llega, joder Siempre te van a quedar En la parte del mundo ¿Para sacar el ar o? No, no Llego, llego, me parece que llego Sí, igual fue más lente la carrera Sí, cero, cero Tengo 0,6 aún No, no, según me la juego No voy a entrar a boxeo Ah, 20 segundos está 0,4, seguro Sin DRS casi Ay, 0,3 0,2 tenés Yo ahora siguen 0,2 O sea, voy a ahorrar bastante más que vos Nah, más pa' uno Que sea lo que Dios quiera Nada, seguí con 0, 0, 0, 0 Cortó antes que siga la meta O sea, me tengo que poner media vuelta más de combustible Y llevo Una vuelta para simular Sí Lo que sí me duele es la muñeca Otro desachón Ay, viejo Estas armas me habían quedado lindo la muñeca Uff ¿Qué le parece la carga de alguna viuda? Uff ¿Qué le parece la carga de alguna viuda? 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 ¿Qué le parece la carga de alguna viuda?